La movilidad ha sido uno de los cinco ejes con el cual este gobierno sentó las bases de la administración. Era importante hacer movilidad pensando en el automóvil, pero también era más importante ahora pensando aquellas otras formas de movilidad al cual no estábamos acostumbrados. ¿Qué hicimos? Impulsamos las zonas 30. Hoy en el Centro Histórico se puede ver eso, se puede ver en López-Cotilla y se puede ver en distintos puntos de la ciudad. Al ser más propicio para los peatones el andar por aquí, aumenta el flujo de ingresos a los establecimientos. También este gobierno y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública trabajó en la consolidación del sistema MiBici. Lo que nosotros hicimos como Secretaría fue hacer la construcción de las estaciones de MiBici y en eso hemos venido trabajando. De hecho, pues con la línea 3, acercarnos en bicicletas a la línea 3 estaría perfecto. ¿Qué nos preocupaba mucho? También el tema del automóvil. Nos trazamos a avanzar lo más posible para que Periférico pudiera ser una vialidad sin semáforos. Hemos avanzado mucho. Construimos el paso a desnivel Santa Ester. Ahorita en este momento estamos construyendo el viaducto Belénes. También el distribuidor vial y el paso a desnivel en lo que es alcalde y periférico. Yo de donde vivo a mi trabajo tardaba 45 minutos. Hoy hago 25 o un poco menos dependiendo de la hora de tráfico. En términos de carreteras, pues tenemos un gran reto. Estamos por inaugurar la conexión vial, el Salto Juanacatlán. Hemos rehabilitado el libramiento sur de Lagos de Moreno. Hemos concluido un puente, un distribuidor vial, que tenía como 15 años que no se terminaba en San Juan de los Lagos, que se llama el distribuidor vial Maravillas. Ya lo concluimos. Los accidentes bajaron. Y habremos de seguir identificando todos aquellos puntos estratégicos en términos de carreteras que nos permita avanzar. Hemos trabajado por la ruta correcta. Estamos siendo muy responsables en torno a todo el concepto de movilidad y seguramente habremos de cerrar con una mejor infraestructura como la gente de nuestro estado y de nuestra ciudad se lo merece.